El primer hecho se registró ayer a la tarde alrededor de las 18, 18.30 más o menos en el periodo de la trochita en la estación en circunstancia que llaman al 101 porque necesitaban la presencia policial a raíz de que una persona se encontraba herida ahí en el periodo de la trochita en ese entonces se encontraba acá de patrullaje haciendo prevención la sección moto que depende de la sección operación de la unidad regional que se encuentra colaborando en todo lo que es en el ámbito de las dos jurisdicciones tanto la primera como acá la segunda y bueno cuando llegan al lugar observan en el interior de las oficinas de la trochita a una persona la cual sangraba porque tenía una herida en uno de sus antebrazos bueno se procede primero a hacer toda una inspección del edificio y bueno se constata que en uno de los vidrios de las ventanas de los laterales se encontraba dañado y sobre la vereda había mucha sangre dispersa goteos y ese goteo continuaba hacia otras aberturas del edificio y bueno y cuando buscaban a la persona bueno se encontraba en el interior de la oficina a raíz de esta situación pero bueno por encontrarlo ante un hecho de flagrancia por el daño y por estar en el interior de la oficina bueno es detenido se lo trasladó acá a la dependencia se iniciaron las actuaciones judiciales y en el transcurso de hoy a la mañana tuvo la audiencia de control de detención y bueno fue puesto en libertad claro ahí se requiere la presencia de la agencia de seguridad vial que se encuentra haciendo tareas de prevención en la ciudad de Esquel tanto colaborando en los controles de tránsito y bueno cuando se realiza el tema del control de la alcoholemia bueno superó lo que tiene de medición y lo que está calibrado el equipo así que en esa circunstancia no se pudo establecer el alcohol en sangre porque era superior a lo que permite controlar el equipo sí se lo revisó el médico y a raíz de que la herida era bastante profunda bueno se lo tuvo que trasladar al hospital, a la guardia una vez que estuvo desocupada porque bueno se llamó y bueno como están con todas las tareas preventivas del COVID-19 bueno la sala de emergencia como primero trata de evacuar lo que es la gente que está ahí bueno se lo trasladó y se le hizo unas saturaciones en las heridas sí por lo que referían sí es empleado ahí de la planta del personal de que trabaja en la trochita sí